Buenas tardes. Antes de iniciar les pedimos poner en modo silencio sus celulares y demás equipos de comunicación con el fin de evitar interrupciones. La escuela de administración y en especial la maestría en la administración les da una cordial bienvenida a la conferencia marketing de experiencias. En esta conferencia entenderemos la manera en la que el consumidor de hoy está saturado de información en el mercado y sólo recuerda las experiencias que le hayan generado gran emoción. Ante ello el marketing se ha visto en la necesidad de seguir evolucionando, reconociendo la importancia de generar estrategias que logren experiencias de marca inolvidables. Con esta charla la profesora experta mostrará formas de lograr dichas experiencias a través de los cinco sentidos del consumidor en el punto de venta, buscando siempre sorprenderlo con momentos wow que definan y resulten inolvidables. Queremos compartir con ustedes una breve reseña de nuestra conferencista invitada Rosa Guimaray Ribeiro a quien dedicamos un saludo especial. Rosa es ingeniera industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en marketing y ventas de Centrum, magíster en gestión y políticas de la innovación y la tecnología de la escuela de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster de administración y habilidades directivas de ADA Business School de Barcelona. Es expositora y panelista de conferencias de marketing en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en varias universidades del país. Además tiene experiencia como docente y predocente en Perú y en la Universidad de Ciencias Aplicadas UPC. Además cuenta con gran experiencia en el área comercial e investigación de mercados, consultoría y marketing. Agradecemos nuevamente la presencia de Rosa en esta conferencia y la invitamos a dar inicio a su presentación. No sin antes recordarles que al finalizar tendremos un espacio para las inquietudes del público. Asimismo les recordamos entregar la encuesta de satisfacción al finalizar el evento. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Rosa Guimaray. Laura, ¿podríamos cerrar esta puerta? ¿Podríamos cerrar esta puerta? Sí. Muy bien, qué gusto conocerlos. Muchas gracias por el tiempo que se están dando desde Perú y desde la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les enviamos muchos saludos. Es un agrado poder siempre intercambiar conocimientos, tanto con profesores de AFIT y profesores de la universidad que constantemente estamos visitándonos para compartir conocimiento y experiencias. Además tomando en cuenta que somos Perú y Colombia, muy hermanos. Y en el fútbol incluso dicen que somos más hermanos. Porque hasta por allí decían, sí, Colombia nos ayudó a llegar a esta última final. No sé si recuerdan de Copa América. Todos dicen que gracias a Colombia llegamos al mundial y que gracias a Colombia llegamos a la final de Copa América. Así que igual, muchas gracias por todo. Eso emocionó mucho al Perú. Muchas gracias. Bueno, les voy a contar un poquito acerca de algo que para ustedes va a resultar bastante obvio. Miren, yo lo que les voy a contar es algo así como un recordar cosas que ustedes seguro ya vivieron y que seguro ya conocen. Solo que vamos a hacer así como tips para realmente generar experiencias emocionantes en el consumidor. ¿Ok? Entonces les voy a pedir bastante atención, pero a la vez también les voy a pedir bastante participación porque entenderán que el objetivo es emocionarnos. Y si en esta conferencia no nos emocionamos, no vamos a entender ese gran concepto del marketing de la experiencia que tiene que ver con emociones. Y ahora yo les voy a decir por qué necesitamos emociones para crear experiencia. ¿Por qué creen? ¿Por qué sin emociones no hay experiencia? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Hernán Rodríguez. Qué lindo lo que ha dicho. Si no hay emoción, no genera recordación. ¿Ok? Entonces quizá podríamos decir, y por allí Gabriel García Márquez dijo algo, que la vida realmente qué es. ¿Es todo lo que hemos vivido o es qué? Es solo lo que recordamos. Es decir, lo que hemos vivido no es aquellos años y días. Son solo momentos que llegaron a emocionarnos. Entonces vamos a regresar hacia algunos años atrás, muy jovencitos, los veo acá en esta conferencia. Y quisiera que recuerden sus épocas antes de ingresar a colegio. Acá, ¿cómo le llaman? Kinder o nido. ¿Cómo le llaman por acá? Jardín. En mi época también se llamaba jardín, pero ahora le han puesto kinder en Perú. ¿No? Lo han pasado al inglés. Muy bien. ¿Recuerdan a su mejor amiga y a, vamos a decirlo así, al niño que no les caía bien? ¿Los recuerdan o no? ¿Recuerdan a todos los niños del salón? ¿Del colegio? Vamos a pensar ya que estamos en secundaria, ¿puede ser? ¿Secundaria acá hay también? ¿Recuerdan a todos los de la promoción? ¿Podrían recordar? Uy, mira, buenísimo, por acá los recuerda a todos. ¿Tu nombre cuál es? Andrés Delgado. Qué lindo que recuerda a todos los de su promoción. ¿Todos podemos recordar a todos? ¿A quiénes recuerdan más? A la más juiciosa del salón. Ah, qué lindo, qué lindo recuerdo, debe ser eso, ¿no? La más juiciosa. ¿A quién más recordarán? A la más juiciosa. ¿Al que nos gustaba quizá? O al que no nos hacía caso, ¿puede ser? A la mejor amiga, pero también les voy a decir algo. A veces recordamos cosas malas. ¿Puede ser? Del bullying. ¿Quién no ha pasado por bullying, no? Ahora está, recién reconocen que eso se llama bullying, pero en nuestra época era como, bueno, aprende a vivir con eso. Sí. Yo era la persona más tímida en la universidad, no podía, nunca me hubiese imaginado estar acá. Y me hacían bullying por ser demasiado grande, flaca en esa época. Y claro que recuerdo exactamente quiénes me hacían bullying. ¿Y por qué nos cuentas esto, Rosa? ¿Has venido acá a desahogarte? Bueno, les cuento porque es muy importante entender que las emociones que va a sentir el consumidor no necesariamente van a ser solo positivas. ¿Puede ser? Es que hay emociones tan negativas que nunca se van a olvidar. Y allí está lo complejo del marketing. No les voy a hablar solo de lo bonito, sino también vamos a tomar conciencia de qué importante es hacer sentir bien a nuestro consumidor. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de experiencia y de emociones, tenemos por ejemplo ideal, podríamos decir, a una etapa de nuestras vidas, o quizá varias etapas. ¿Cuándo es que nos sentimos más emocionados? ¿El día que ingresamos a la universidad? ¿El día que terminamos la carrera? ¿O qué otro aspecto de nuestra vida nos hace emocionar mucho más? ¿El personal, el profesional, el laboral? ¿Cuál creen que sea? A ver por allá. ¿Cuál crees que no? ¿O será el personal? ¿En qué aspecto nos emocionamos mucho? No, lo que, para mí, lo que llega al corazón. ¡Ah, qué bonito! Es decir, ahí, yo creo que la herramienta más efectiva para venderte algo a ti, sea lo que sea, que te interese en una carrera, que estén en tus hermanos, en el trabajo de la universidad, lo que sea, es que te pegue a ti. Muy bien. Y aquí, olvídate, por más que lo racionalices, vas a odiar el cuento y no te gusta y no te... Es que somos seres muy emocionales, ¿ok? No somos números, no somos estadísticas. A ver, por allí, tu nombre. ¿Pueden ser las emociones que nos impulsan como hacer, como hacer errores? También puede ser. A veces nos hemos equivocado por emociones, por ser muy impetuosos. También, especialmente en la juventud, adolescencia, ni qué decir. ¿Ok? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a tomar como ejemplo, en primera instancia, al enamoramiento. ¿Se han enamorado alguna vez? Los veo algunos caritas enamorados. ¡Qué lindo! Por acá está enamorado. Yo también estoy enamorada. ¿Quiénes están enamorados acá? A ver, levanten la mano, por favor. ¡Ah, Dios! Esta conferencia me va a gustar, Carolina. Vamos a hablar de un poquito del amor. Pero no solo quiero que levanten la mano. Y algunos no lo quieren aceptar, seguro. Voy a hacerles... Por allá, ¿has levantado tímidos la mano? No importa. ¿De la vida también me puedo enamorar? ¿De la vida también me puedo enamorar? Claro que sí. Sí, enamorada de la filosofía. ¡Ay, qué bonito! Muy bien. Entonces, sí, también nos podemos enamorar incluso de la soledad. Vamos a pensar un poco, entonces, por qué vamos a ver el día de hoy marketing de la experiencia. El objetivo es enamorar, ¿ok? ¿Y por qué se relaciona con el amor? Porque dicen que el amor es el que genera tantos cambios hormonales y en el cerebro, creemos que es el corazón, ¿no? Pero finalmente el que está actuando cuando nos enamoramos, son todas las hormonas que se revolotean en el cerebro y generan que el corazón, pues, casi explote. ¿Les ha pasado alguna vez eso o no? Bueno, se han puesto nerviosos algunos. Muy bien, qué lindos recuerdos. Muy bien, entonces, en el marketing de la experiencia, el objetivo el día de hoy, cuando empecemos a ver los tips de los cinco sentidos, va a ser enamorar. ¿Cómo voy a enamorar al consumidor? ¿Cómo voy a generar emociones en él? Ahora, la pregunta es, ¿yo me enamoro de los objetos o del lugar al donde fui o me enamoro de los gestos de esa persona? De los gestos, muy bien. ¿Cómo qué gestos pueden haber? Atención, amabilidad, ¿puede ser? ¿Qué otro gesto puede haber? La importancia que nos da en su vida, ¿puede ser? ¿Qué otra cosa nos enamoran? Los detalles. Entonces, ojo que no es lo que enamora una paleta, ni el globo, ni las rosas. No son los objetos lo que enamoran. Es lo que hay detrás. Es decir, cómo te sentiste en ese momento. ¿Ok? Algunos ya no quieren hablar del amor, se están poniendo rojos. No hay problema, ahorita vamos a pasar a ver lo que es el marketing. Muy bien. Sí, nos enamoramos porque sentimos emociones gracias a esos objetos. Pero, ¿qué es la experiencia en sí? El día de hoy vamos a ver marketing de la experiencia y quiero que tomemos en cuenta que la experiencia tiene tres definiciones, por así decirlo. ¿Ok? La primera experiencia, yo no sé si a ustedes les ha pasado, es la experiencia de consumo. Llego a una tienda en la que dije que yo no iba a consumir nada. Voy a entrar solo a ver. Eso solo me pasa a mí o en Perú. ¿Dónde pasa eso? Solo vamos a, como que vamos a dar una vueltita. Vamos a entrar al centro comercial como para airearnos un poco y relajarnos. Y resulta que mi relajo es pasar la tarjeta no sé cuántas veces entre una ansiedad y emoción y cuando salgo de ahí entro como una reflexión, ¿realmente necesitaba esto o no? ¿Les ha pasado o no? Algunos hasta llegan a la depresión, a fin de mes llegan a la depresión. ¿Por qué? Porque llega la cuenta de la tarjeta. Muy bien. ¿Me querías mencionar algo por acá? Que yo me enamoraba de la librería. Ah, también. De la librería, de la biblioteca. Yo tengo una hija pequeña. Cuando empezamos a ver estos cuentos preciosos que hay ahora, hasta en 3D, ¡guau! Queremos llevarnos todo. ¿Ok? Entonces, a eso se le llama experiencia del consumo, decoración, diseño. No quería comprarme nada, pero de pronto veo la figura de una supermodelo que es Giselle Levinchen y la veo con un suéter muy simple. Y yo la veo y yo digo, yo necesito ese suéter. ¿Por qué? Porque yo lo tengo clarísimo. Si yo me pongo ese suéter, me va a quedar igual que a ella, ¿o no? Pero no me digan que no, por favor. Ahora, claro que lo tengo claro. Además, cuando empiezo en ese vestidor a probarme, yo no sé qué tiene ese espejo que hace que yo me vea increíble. Me maquilla, físicamente me arregla. No sé qué tiene, pero cuando yo llego a la casa, me veo distinta. ¿Puede ser o no? ¿Nos ha pasado? Muy bien, es que allí no solo hay luz, hay música, hay un ambiente, hay decoración, hay styling, te dicen cómo mezclar la ropa. ¡Uf! Dios, ni me hablen de olores. Dios mío, las fragancias, los aromas enamoran también. ¿Ok? La otra experiencia es experiencia de compra. ¿A quién no le ha pasado que solo necesitamos uno? Pero hay tres por dos, dos por uno. No necesitas más. Y te llevas tres iguales en distintos colores. Es más, hasta en el mismo color si es posible. Duty Free en los aeropuertos, hace poco venía. Es un tema de que no podía yo salir del Duty Free y daba vueltas y vueltas y vueltas tratando de ser racional y todo estaba dos por uno. ¿Realmente estará dos por uno o le inflaron el precio y luego lo bajaron? Bueno, esa es la experiencia de compra. Y finalmente, la experiencia del uso. Miren, cuando venden el Wii o cuando nos venden un iPhone o un celular, tú ves el aparato y entenderás que verlo no te genera experiencia. ¿Dónde está la experiencia? En el uso. Vamos a jugar tenis, vamos a jugar voley playa, vamos a incluso tener programas para bajar de peso, me han dicho, van a mejorar su figura con juegos como este. Entonces, la experiencia está en el uso. Por allí veo laptops HP, Apple y distintas. Y cada uno ha generado experiencia en ustedes. Entonces, ojo, marketing de la experiencia, tres tipos de experiencia. La primera de consumo, el ambiente que me enamora. Incluye eso. El otro, la experiencia de compra. No me importa, pago lo que sea. Si pagas con tarjeta, mejor, te dicen. Y luego la otra, la experiencia post-compra. La experiencia en mi casa. Netflix. Cuando nos vendieron Netflix, simplemente pagamos, no sé, cinco dólares, pero la experiencia está en todas las series que me han amanecido viendo últimamente. ¿Puede ser? ¿Cuántas series hemos visto y cuántas emociones hemos vivido? ¿Ok? Entonces, a eso le llamamos experiencia. Como hace un rato ya nos decían por acá. Si no hay emociones, no hay experiencia. Y a eso nosotros le llamamos momento wow. ¿Cómo es eso? Wow. 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 Una gran sorpresa. Algo que te impacte. O sea, ¿qué? ¿Podría asustarte? Eso también te generaría algo inolvidable. Puede ser. A veces nos hemos asustado y eso ha llevado a que nos lo olvidemos. Muy bien. Factor sorpresa. Eso va a generar una reacción en nosotros. Llegamos al lugar y de pronto todo dos por uno. O de pronto me llegó un regalo. O de pronto compré maquillaje, pero me dicen que viene con un neceser. Que tengo como 20 en la casa, pero solo el hecho de que me regalen uno, ya quieres comprar más. O te dicen, si te llevas uno u otro polo u otro esto, te regalamos este vale. ¿Ok? Entonces, te lleva a reaccionar y eso te lleva a tomar decisiones. Pero lo más importante es que te lleva a fidelizarte. Porque finalmente el marketing no quiere que compres hoy día. El marketing quiere tener contigo una relación a largo plazo. Y eso creo que ya todos lo sabemos. Muy bien. Entonces, Rosa, tú estás hablando de fidelización, pero en ese momento solo nos estás hablando de sorpresas y momentos wow. Sí. Sin embargo, eso es lo que va a dar el pie a que esa persona realmente te recuerde. ¿Ok? Vamos a pasar a ver entonces. ¿Qué es un momento wow? Es un factor sorpresa de una marca. Y de lo que se va a hablar es del UX, o sea, de la experiencia del usuario. ¿Cómo siente él esa experiencia y qué es lo que ha vivido? Está íntimamente relacionado con la experiencia del usuario y es lo que vamos a pasar a ver. ¿Alguno de ustedes ha viajado a Disney o ha escuchado de Disney World? ¿Sí? Bueno, varios hombres, chicas y chicos, pero me voy a centrar en algo que son las princesas. Y el sueño que tienen muchas niñas de ser una princesa cuando llegan a Disney. ¿Puede ser o no? Sí. Además, te quieres traer todos los accesorios posibles. ¿Quiénes de acá son papás? Levanten la mano, por favor. Papás, mamás. Muy bien. Están jovencitos y papás. Los felicito. ¿Qué tal responsabilidad? ¿Y están haciendo todos el MBA? ¿Sí? ¿Todos? ¿A qué están haciendo MBA? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, siendo papás entenderemos que nuestros niños, hijos, hijas, tienen sueños y aspiraciones. Y una de ellas es las princesas, ¿no? Aunque sea un estereotipo que a veces ya queremos alejarlo, todavía sigue acá el sueño de ser princesa. Llegamos a Disney. ¿Cuánto cuesta que te peinen como princesa? Es un moñito y adentro viene con una dona que hace que el moño sea más grande. Pero hay un gran detalle. Te ponen una corona que te genera realmente ser princesa. O sea, la emoción en el... Ah, y quieres foto, también hay otro costo. Y quieres llevarte un pin más, también hay otro costo. Aquí están. Miren esa carita de felicidad. ¿Habrá emoción en esa niña? Les voy a contar qué pasó con mi hija cuando subimos por allá. Aceptamos hacerle el peinado de Disney. Un moño más grande que ella, creo. Era un moño gigante con una dona. Es una dona que se coloca acá. Le pusieron esa cosa. Compramos orejas también. Había pasado como tres días y estábamos en el aeropuerto. Y adivinen qué pasaba con mi hija. Seguía con el peinado. La habíamos bañado sin tocar el peinado. Era sagrado ese peinado. ¿Cómo? Y además, si les contara cuánto me costó. Llegamos al aeropuerto de Lima y seguía con el peinado. Quería llegar a la casa de los abuelos y de los primos para que la vean con el peinado. ¿Alguna vez olvidaré esa experiencia? ¿Qué es lo que tenía la experiencia? Una dona, unos ganchos y una corona. Pero no fue eso. Fue la emoción de sentirte una princesa más. Además, te ponen los vestidos, una banda y tú eliges qué princesa vas a ser. ¿Ok? Entonces, sí, a veces generas una experiencia tal que en tu vida lo vas a olvidar. Muy bien. ¿Quién es el autor y quién introduce? Para ustedes que quizás están haciendo investigaciones. Beren Schmidt es el que introduce este tema de marketing de la experiencia. Cuando todo el mundo estaba pensando en realmente hacer relaciones. Marketing relacional. Y él dice, no es un tema de tener una base de datos y saber cómo es cada uno. Bueno, de lo que yo debo hablar es de un ser humano que se emociona. ¿Qué nos dice él? El marketing da un giro. El cliente ya no elige un servicio por una ocasión costo-beneficio, sino por la vivencia que ofrece antes de la compra y durante el consumo. ¿Ok? Hace un rato le hablé de tres tipos de experiencia. ¿Cuáles eran? De consumo, de compra y de uso. Y justo de eso nos hablaba. Importante tener claro que son, miren, tres momentos de experiencia que son distintos. ¿No? Entonces, ¿habrán visto este juguete? ¿Cuánto cuesta? Yo no sé. Bueno, por eso les preguntaba hace un ratito. ¿Quiénes son padres? Porque realmente que el tema de experiencia en juguetes en mi época no era así. Al año me regalaban una muñeca y con eso me bastaba. O quizá dos. Pero ahora salen unos juguetes que por el objeto en sí no tienen gran valor. ¿Han visto cómo se llama este muñequito? Casimerito. Ahora, ¿qué propiedades tiene el casimerito? No tienen nada. ¿Han visto el precio? ¿Cuántos casimeritos les comprarían a sus hijos o sobrinos por Navidad? Cero. Muy bien. Yo también dije lo mismo. Pero hasta ahora llora porque ahorita les voy a contar cuál es la experiencia que se vive con un casimerito. Descripción del casimerito. ¿Por acá lo has visto? ¿Sí? ¿Cómo es? Es suavecito, es un gran muñeco que tiene mucha función. No hace nada. Miren el precio. Ah, pero nos lo rebajaron, chicos. Hay que comprar, ¿ah? Nos lo han rebajado, por favor. ¿Qué hace el casimerito? No hace nada. No hace nada. ¿Y por qué cuesta tan caro? ¿Quién me quiere decir? Toda la historia que hay detrás y la experiencia de uso. ¿Quién dijo experiencia de uso? No vi por allá. ¿Tu nombre cuál es? Juan David. Experiencia de uso. ¿Tu nombre? Vanessa. Muy bien. Hay toda una historia. Y les voy a contar un poco de esa historia para que entendamos por qué tanto se emocionan los niños. Además hay un detalle. Es coleccionable. ¿Ah? ¿Y cuántos son, Rosa? No quiero ni saber. Así como un libro rosa. Yo también colecciono libros. Ah. Y también la familia. Y te da ganas de seguir comprando. Y uno compra el uno, el dos, el tres. Y nunca va a parar. Algo así como las LOL. Unas muñecas también que son muy chiquititas y que cada una cuesta algo así como 100 dólares a veces. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver la historia del casimerito. Fue creado en México y la historia, el muñeco en sí no tiene historia. Sino es desde que está en la barriga hasta el día que el niño lo va a tener, lo va a adoptar. Ah. Yo no compro casimeritos por si acaso. Ah. Yo lo adopto en un hospital, me dan una cartilla, me dan la cartilla de vacunas y tienes que ser buen padre y buena madre porque tienes que ir a vacunarlo constantemente. Porque mi hija ya me dijo que su casimerito quizá ya está muerto porque yo no le compré ni un pañal ni una vacuna. El tío, el padrino le regalaron. Yo dije, no le voy a comprar nada. Pero el tema es que los servicios adicionales yo ya no le puse porque me parece demasiado. Muy bien. Miren con qué viene un casimerito. Según ellos, el bebé, ah, viene con un diente, bueno, viene con un ombligo también, viene con un pañal que una servilleta tiene mucho más valor que ese pañal. Bueno, viene con su cuna que en realidad es la caja, un certificado de nacimiento que es el papel, ah, en inglés, perdón, en inglés, una tarjeta de vacunación, una tarjeta de identificación, una foto del bebé que es la foto de acá seguro y un blanket de regalo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace que tenga experiencia? Lo que le da experiencia es una enfermera Tania, que es una youtuber, vamos a ponerlo así, que te dice cómo cuidar al muñeco. ¿Cómo es el muñeco? Tiene una dimensión así, plástico muy duro, cuerpo muy chiquitito duro y al ajuste se puede mover. Es más, no tiene creo que articulaciones. Entonces, ¿qué mala, Rosa? ¿Tan mal puedes hablar de ese casimerito? Sí, pero los niños son muy felices con este muñeco. Muy bien, ¿qué hace la enfermera Tania? La enfermera Tania lo que va a hacer es mostrarte cómo bañar al casimerito. Además te va a decir todos los implementos que necesitas para bañar bien a tu casimerito. Y si no los compras, pobre bebé, ¿qué le estás haciendo? Entonces, un cepillito, un jabón especial, también puede comer. Hay una comida especial, no le vayas a dar cualquier comida, imagínate, qué mal padre. No podemos adoptar un casimerito si no le vamos a dar todo lo que él pide. ¿Qué hacen los niños? Llevan al bebé cada cierto tiempo y lo llevan al centro comercial, a una tienda en Perú, se llama Replay, no sé acá. Son como stores, in stores. O sea, una tienda dentro de otra tienda está la enfermera Tania y dentro ella te va a dar las atenciones. Y las niñas hacen cola con sus pequeños bebés. ¿Cuántos bebés tiene cada niña? O sea, ¿cuántos aguantó tener el papá? No sé. Pero me parece demasiado. ¿Por qué vende tanto? Porque ahora les voy a mostrar qué es lo que crea y además crea como una necesidad de tenerlo, ¿no? No sé si lo llegamos a abrir. Vamos a ver, chicos. Vivir tranquilo es saber que cuento con la protección. Después de ver este video estoy seguro que muchos van a ir a comprar el casimerito. Hola, soy la enfermera Tania, experta en cuidados natales. ¿Qué creen? Hoy les voy a enseñar cómo bañar a su casimerito. ¿Ya saben que llegan de jugar oliendo feo y todos sucios? Pues bueno, vamos a ver cómo. Primero asegúrate de que todas las ventanas estén bien cerradas para que no le vaya a dar un resfriado. Después, quitas tu pañalito con muy cuidado. Perdóneme que la voy a poner un poquito rápido. Así. Muy bien. Después, toca con el codo el agua para ver que no esté muy caliente ni tampoco muy fría. Está perfecto. Poco a poco lo vas a ir sumergiendo. Asegúrate de no mojar sus ojitos ni su pelo. No le gusta para nada y los ojitos le arden cañón. Y ahora sí. Son muy sensibles. Nada de echarle en los ojos el agua, por favor. Le pones tantito. Así. Y con el cepillito le vas dando... No cualquier espuma. Tiene que ser de casi medio. Sus chapitas. La axilita. Las pompis. Y también la cabecita. Cuidado con los ojos. En serio es muy importante que no se mojen porque le arden muchísimo. Lo vuelves a sumergir para enjuagarlo. Y si quieres lo puedes dejar un rato chacoteando, pero tú tienes que estar viendo para que no se vaya a ahogar. Y ahora sí que veas que ya está bien lentecito, asegúrate de tener tu toalla a la mano para que lo saques y no le dé frío. Así. Tuca que encuentres. También es muy importante que si le encuentras una manchita, puede ser porque es aléctico a la ropa de color muy fuerte o puede ser que haya estado mucho tiempo expuesto a los rayos del sol. También puede ser una marca de crecimiento o por falta de vitamina. Es que es incubadora, ¿no? No te preocupes, a tu pinpollo lo tienes que querer tal y como es. Y ya para terminar le puedes poner la fragancia que más te guste que encuentras en cualquier destroyer. Bueno, también tiene fragancias, ¿no? ¿Cuánto costará cada fragancia? Mira, bueno, esta es una de las claras muestras que tiene el hecho de que no se vende el producto. Lo que vende es la experiencia y el hecho de cuidar a este muñequito, ¿ok? Entonces es un ejemplo muy puntual. Lo mismo pasa con las LOLs. ¿Y quiénes han creado la experiencia? No la empresa. Todas las youtubers fanáticas de juguetes. Tienen una cantidad increíble con muchas muñecas y todos los niños quieren tenerlas, ¿ok? Entonces aquí está lo mismo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quieren las marcas? Las marcas quieren vender. Sí, de eso hablaba el marketing. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que sin emociones yo no puedo generar federalización. Y no es un tema de solo decir que me van a comprar. Yo lo que tengo que generar es una relación a largo plazo, ¿ok? ¿Hasta qué punto nos dejaremos convencer por casimeritos? Y también quisiera que hagamos una crítica. ¿Dónde va a acabar esta experiencia? ¿Cuánto tiempo va a durar? Y hay que hablar de un marketing sostenible, pienso. También hay que ser responsables, medio ambiente y sociedad. ¿Ok? Eso no le interesa a las marcas. O sea, les interesa que tú cojas el Blu-ray de última generación, Sonic, compraste y digas, carajo, tú chicas, con esto en mi casa, si yo no puedo comprar todo el streaming, yo no leí todo esto, todo. Lo compraste, duró dos años, lo usaste dos veces y lo botaste. Exactamente. Sin embargo, vamos a ver que el consumidor cada vez es más consciente y es más responsable con la sociedad y con el medio ambiente. Y las marcas que no cumplan con eso a largo plazo no van a existir en unos años. ¿Ok? Quiero que lo tomemos en cuenta. Entonces, hago esta premisa con el caso para ver cuán responsable sería la marca. Miren, a través de los años, ustedes ya habrán visto que el marketing fue evolucionando. ¿Se acuerdan de las cuatro P's? Sí, en algún momento, en el año 2000, pasaron a ser las cuatro C's. ¿Las ven allí? Ya no es el producto, es el cliente. Es el valor que tiene el cliente. Luego ya no se habló de precios, se habló de costo. Cuando tú utilizas Facebook, ¿cuánto le pagas a Mark Zuckerberg por colgar tus fotos? Mis datos personales. Toda mi vida, toda mi intimidad, ¿sabes? Lo que hago allí, lo que escribo. Exacto. Es que realmente, ahí hay un costo. ¿Y cuántas horas del día le regalan a Facebook ustedes? Unos minutos nomás. Bueno, a eso se le llama costo. Conveniencia, debo estar en los lugares donde realmente le conviene al consumidor. Y finalmente, la promoción ya no es promoción, es comunicación. Finalmente, de lo que voy a hablar el día de hoy es de la experiencia. Muy bien, ¿cómo es que el marketing o el producto ya no es el valor para el consumidor? Ahora se llama experiencia. Ahora son cuatro Es. ¿Las habían escuchado antes? Las cuatro P's ya no existen. Ahora se habla de cuatro Es. La primera, la experiencia. La segunda, intercambio. Lo que me decía por allí, tu nombre es Alejandro. Les traigo toda mi información a Facebook. Y ellos pueden decir que no me cobran nada, pero en realidad le estoy entregando mucho más que dinero. ¿Ok? Luego hablamos de every place. O también se le llama omnipresencia. ¿Han escuchado esa terminología? En marketing lo trabajamos cada vez más. Es decir, debo estar en todos lados. Quiero comer una parrilla con unas papas. ¿Tengo que ir al restaurante? No. Un Uber Eats o un Globo o un Rappi. ¿Ok? O por WhatsApp también debo poder pedirlo. En todos lados. Y el último se llama evangelismo. ¿A qué se refiere? Convertir eso casi como en un culto. ¿Como en un culto? En el amor exacto del adulto que se lo desvienta a casa de espada. Algo así como Harley Davidson. ¿Han visto las personas de Harley Davidson cómo se visten? Incluso todos tienen el tatuaje. ¿Ok? ¿Han visto las personas que tienen Apple y cómo llevan el sticker a todos lados? Y en muchos casos nos hemos enorgullecido de tener alguna marca. Es más, queremos que la marca se vea en nuestra ropa. ¿Puede ser? No, es más. Si no se ve la marca, imagínate. ¿Qué valor tiene? Que me paguen. Muy bien. Porque estamos evangelizando. ¿Ok? Las carteras. Chicas, ¿nos interesa que se vea la marca de la cartera? A veces sí. Porque nos ha costado tanto que la marca importa mucho. ¿Ok? A eso se llama evangelismo. Muy bien. Yo les voy a contar que hace 36 años, o sea, casi cuando yo nací sucedió algo. Perú fue por última vez a un mundial de fútbol. Se imaginan que yo a mis 36 años veía con una tristeza lo que era el mundial de fútbol, que por supuesto ustedes siempre van, y Perú nada. ¿Y qué pasó el año 2018? Justo cuando yo cumplía 37, Perú fue al mundial. ¿Cómo creen que reaccionó ese país? ¿Creen que hubo alguna emoción? Anécdotas hay muchas, pero el momento en que ganamos fue en este partido de Nueva Zelanda, y eso llevó a que luego, incluso, tanta habrá sido nuestra emoción, chicos, no ganamos nada cuando fuimos a Rusia, pero ganamos ser la mejor barra del mundo. Imagínense eso, la mejor barra, ¿y por qué tanta emoción? Pues porque hace 36 años nadie había vivido una emoción así. ¿Ok? Miren lo que pasó en el Perú. Ah, una de las estadísticas nos dice que la tela blanca y los polos de Perú se acabaron. Todos los fabricantes arrasaron con la tela blanca. No había tela blanca para hacer polos. Y nadie había previsto que se iban a vender tantos polos de Perú. El peruano de por sí, con temas de identidad, falta mucho por desarrollar. Pero cuando llegamos al mundial, todos querían decir que eran peruanos. ¿Ok? Muy bien. Eso nos llevó a que, incluso, algunos matrimonios se realizaran de esta manera. Imagínense. Algunos se han casado o han visto que se casen con camiseta de Colombia o de su equipo de fútbol, quizá. Bueno, en Perú empezó a pasar esto. Las fiestas. ¿Cuál era la temática? Fútbol peruano. ¿Ok? Oye, ¿pero en qué puesto llegaron en el mundial? ¿Qué fueron a Rusia? No sé, pero en barra fuimos los primeros. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hace un ratito por allí me decían, el consumidor se le está engañando con este tema de las emociones. Y quisiera que tomemos en cuenta algo. El consumidor cada vez tiene más poder, señores. Y así como lo podemos emocionar, él también se va a ir dando cuenta cuando algo no tiene valor y no genera un bienestar a la sociedad. ¿Ok? Hace varios años se hablaba de, en el marketing digital, del marketing 1.0. En el cual las páginas web solo mostraban un producto y tú lo único que tenías que hacer es verlo y podías opinar, no se podía. Luego llegó la web 2.0. Luego llegó la web 2.0. Hizo que nosotros generemos contenido y podamos criticar. ¿Nos gusta criticar a veces? Uy, muchísimo. Poner 5 estrellas, 4 estrellas, una estrella con mucho gusto lo pongo y una gran crítica para que más personas critiquen. ¿Ok? Es que así como podemos ser muy fieles, también nos encanta hacer daño a una marca que me hizo sentir mal. ¿Ok? Entonces veamos los dos lados de las emociones del consumidor. Muy bien, entonces ahí veíamos, él dirigió al consumidor. Pero ahora se habla del marketing 3.0. ¿En qué consiste? Yo no sé si ustedes habrán visto las páginas web de Facebook de cualquier marca. ¿Está prohibido que una marca se dedique a hablar de su marca? Contenido. ¿Y qué tipo de contenido es el que engancha al consumidor? El contenido que genera emociones. Aquí está. ¿Ok? ¿Qué contenido genera emociones? Bienestar al mundo. Cuidado del planeta, apoyo a poblaciones vulnerables, apoyo a deportistas, a personas con alguna discapacidad. ¿Puede ser? ¿Sí? Consejos que te hagan mejorar tu calidad de vida. También a eso se le llama 3.0. Y ahora hay un último marketing del que habla Kotler que se llama marketing 4.0. ¿Ya lo han escuchado también? No. 4.0. ¿Ya dónde vamos a llegar? ¿Y el próximo año 5.0? ¿Cómo será el 4.0? Tiene un gran reto el 4.0. Ha descubierto que el consumidor, yo no sé si ustedes me puedan afirmar esto, es el consumidor más distraído que ha existido en toda la historia de la humanidad. ¿Distraído? ¿Por qué está distraído? ¿En qué creen que se esté distrayendo el consumidor? Hay demasiada información en los medios. Estamos saturados, ¿sí? Hiper-estimulados. Infoxicados. Ah, mira, este término nunca lo había escuchado. Sí. Y es más, cuando llega la información que realmente era vacillosa para nosotros, no la vamos a leer. No quiero leerla porque estoy mareada de tanta información. ¿Ok? ¿Por qué? Ya nos conocen demasiado. Nuestros celulares dicen a dónde vamos, si vamos al baño, si vamos al cine, si vamos al restaurante, a qué hora comen. ¿No? A esta persona le da hambre en la madrugada. Puede ser, también, sale de copas los fines de semana, también puede decir. Si haces deporte, también lo sabe tu celular. O todos los cookies que se han ido descargando en él. Y todas aquellas apps. ¿Han utilizado FaceApp? ¿Alguno por ahí? ¿Han visto cómo se ven de viejitos? No me ha gustado ver, no me ha gustado. Pero sí, mi hija lo descargó y hizo memes con toda la familia. Muy... ¿Y saben qué fue lo más gracioso? Que lo envejecía hasta 10 veces a la misma persona. No sé si alguno lo hizo. Muy bien. ¿Cómo? Regalamos los datos. Pero ahí viene un cuestionamiento. Facebook, ¿se habrá llevado algunos datos nuestros por ahí o no? Toda la vida. Desde que abrimos Facebook. Desde que abrimos Facebook. Y hace muchos años, ¿ok? Entonces, sí. Hay que tomar en cuenta ese tema de los valores humanos. ¿Qué información se le está entregando? Y estamos demasiado expuestos a información. Entonces, el gran trabajo de marketing ahora es generar información de valor para realmente ser atendidos. Y el reto cada vez es, tiene una valla muy alta. Te entenderán que si hay tanta información, ¿a qué le hago caso? Y es allí, por ahí me dijeron que me decían algo de marketing de contenido. Yo ya no voy a hablar de mi marca. Mejor te envío un artículo o un consejo que mejore tu vida. Y por allí te digo que podrías asociarla a mi marca. ¿Ok? Muy bien. Pero nosotros el día de hoy no vamos a hablar tanto de marketing digital. Vamos a ver in situ. ¿Cómo genero emociones en una tienda a través de los cinco sentidos? ¿Ok? Muy bien. Entonces, habíamos visto que la experiencia genera emoción y la emoción genera comportamiento. ¿Qué comportamiento quiero? Que sea fiel para mí toda la vida. Muy bien. Marketing de la experiencia. La experiencia solo es aquello que recuerdas. ¿Ok? Entonces, si es que no lo tienes aquí, si ya lo borraste, ya no existe. Así esa marca haya invertido millones de dólares, no pasó nada por tu cabeza, no se quedó en nada. Entonces, no sirvió para nada. ¿Ok? Pero para quedarme allí o quedarme acá, yo tengo que emocionar. Muy bien. Entonces, la pregunta es, y acá les iba mencionando, la vida no es la que uno vivió, sino lo que uno recuerda. Y cómo la recuerda para contarla. ¿Ok? Eso es la vida. Eso es la vida y nada más. Si no lo recuerdas, es como que no hubiese existido. Ahora, si recién en los últimos años se descubrió el marketing de la experiencia, ¿por qué hace tantos años ya se habla de las emociones y el marketing no se daba cuenta de eso? Entonces, miren, esta señora, Maya Angelou, es autora, poeta, bailarina, no sé si la conocen, me parece que sí, falleció en el 2014 y ella nos decía una cosa. Y que a mí me, lo tengo muy presente, somos profesores y generamos emociones en los alumnos y espero que sean las mejores emociones, ¿no? Entonces, nos dice, yo aprendí que las personas se olvidarán de lo que has dicho, de lo que has hecho, pero hay algo de lo que no se van a olvidar. Jamás olvidarán cómo los hiciste sentir. Puede ser, a veces nos han hecho sentir muy mal o a veces nos han hecho sentir tan bien que es imposible que yo recuerde a esa profesora o ese profesor o ese amigo o esa amiga. En el momento más difícil apareció esa persona, ¿ok? Pero también hay otras personas muy sabias que saben del tema y me dicen, ¿acaso, si no lo recuerdo, no lo he vivido? Sí, se dice que sí y por allí alguien lo dice también. Dicen que si no me acuerdo, no pasó. Hasta Talía sabe de marketing de la experiencia. ¿Han escuchado esa canción o no? Bueno, se hizo viral en muchos lugares, ¿no? El reggaetón nos ha invadido. Miren a Talía. Talía yo la conozco, pues, de la época de Marimar. Nunca imaginé que en el 2019 saliera con chicas de 20 años diciendo que si no me acuerdo no pasó. Pero se ha renovado. Muy bien. Entonces, ¿qué debo hacer como marca? Quiero ser inolvidable. ¿Cómo voy a ser inolvidable? Generando emociones. Quiero satisfacer en el momento, quiero deleitar, quiero convencer, quiero fidelizar. Y finalmente lo que quiero es enamorar. Para eso hemos venido el día de hoy, para ver cómo es que voy a enamorar al cliente. ¿Qué ven allí? ¿Quién es, por favor? ¿Albert Einstein o Marilyn Monroe? Depende. Ahora les voy a mostrar el siguiente. ¿De qué color son las zapatillas? Carolina, acá hay problemas de visión. ¿Qué está pasando? Rosado, dice Carolina. Azul. ¿Quiénes dicen azul? ¿Alguien ve marrón o algo así? Café. Muy bien. A ver, ¿quiénes ven? No, a esta conferencia no se puede venir habiendo tomado alcohol. A ver, de nuevo. ¿Quiénes ven verde con plomo? Con gris, perdón. Perdón. ¿Y quiénes ven rosado? Algo rosado. 50-50, podríamos decir. ¿Ok? ¿A qué conclusión quiero llegar? Todos somos daltónicos. Todos somos daltónicos. No, la mitad son daltónicos. Y se acabó la conferencia. Vamos al oculista. Ok. Es el punto de vista. Es el punto de vista. Algo que a mí me parece bonito de una manera, a otro le va a parecer de otra manera. ¿Ok? Muy bien. Además hay que tomar en cuenta algo. No es solo un tema de cómo lo viste. Es lo que te dijeron las redes sociales. ¿Puede ser? ¿Qué comentarios hay en las redes? ¿Son verdaderos o no? Antes de ir a un lugar, inmediatamente empiezas a ver todas las críticas. Es más, no quieres ver los comentarios positivos. Quiero ir al negativo para ver realmente qué pasó en ese resort para ir preparada. Pero les damos con látigo a las marcas, ¿no? Somos muy malvados y nos resentimos mucho con una marca. Entonces, con pinzas el tema de emociones. No es que vamos a emocionar porque sí. Bueno, esta es una página en la cual vamos a ir viendo cómo es que crece constantemente de manera exponencial la conexión a internet y a través de redes sociales. Muy bien. Entonces, quiero generar emociones. ¿Qué tipo de emociones? ¿Las de acá? Estas de aquí. Quiero enamorar, quiero que me quieran, quiero que estén felices, incluso quiero que se diviertan. Muy bien. Entonces, ¿qué casos de emociones pueden haber? Este es un caso extremo que incluso viene de Estados Unidos en los hospitales. Sí, pero hay una cosa, también hay campañas que se concentran en el potencial negativo. Por ejemplo, el Trump o el Brexit, que son super campañas brexitosas, sobre todo en redes sociales, que eran generando el miedo, generando el panico, generando la destrucción de las cosas que forman exitosas. ¿Cómo cuál, perdón? Como la campaña de Trump o el Brexit. ¿Cómo? Perdón, no, 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 no lo... La guerra. Ah, ok. Sí, porque allí puede pasar, o como elecciones de Donald Trump, por ejemplo, todo el mundo decía, no, no puede ser el presidente, pero finalmente fue el presidente. Sí. Pero hay cosas allí que hay que reconocer que muchas veces no decimos realmente lo que opinamos. ¿Puede ser o no? Yo no sé si les ha pasado en algún país que todo el mundo dice que no va a votar por ese candidato y de pronto hay un voto escondido. Puede ser. Puede que las opiniones no estén reflejando del todo y eso lo vemos en investigación de mercado. A veces no solo el cliente llega a decirlo, es más, ni siquiera él sabe lo que siente. Así de complejo es el cliente, ok. Entonces a veces tienes que observarlo. Él dice que hace algo. ¿Cuántas veces al día se lavan los dientes, chicos? ¿Y algún día no nos lavamos? ¿Qué tal si en una encuesta lo pregunto? Todos van a decir tres veces. Obvio que tres veces. ¿Cuántas veces a la semana de baños? Todos los días. Y ya está. Ok. Entonces, hacia afuera damos opiniones que realmente no son del todo ciertas. Sí. Sí. En el margen político, una de las tantas estrategias en el que se trata de generar miedo para mostrar a ese candidato como el salvador, hacer una situación de peligro y la recordación es precisamente por ser el salvador y todo. Como que el muy distinto, ¿no? Hace poco ustedes han estado en elecciones y también tenían temor a un candidato que estuvo a punto de ganar, ¿no? Entonces había como un temor, pero a la vez lo querían. ¿Sí? Igual en esta campaña recubrió una emoción fue Donald Trump, porque recubrió a lo que decías. Nosotros decimos cosas. Por ejemplo, lo que habló con la periodista Claudia, más con la periodista, que es algo de lo que Nicolás, que era el que tenía vivo, la gente se fue con unos comentarios de cosas que más nos ha explicado probablemente. Cuando Donald Trump, él recubrió a un patriotismo, o sea, la gente está peleando penalti, pero muchos creían que sí estaba en lo correcto. Entonces, ¿es la gente recubrió a la gente? ¿Qué creían? Y finalmente, lo que vemos cuando hacemos investigación de mercado y cuando se ve neuromarketing, es que el cerebro puede estar pensando algo, pero va a decir otra cosa. Creo que por allí podría ir, no sé, porque a veces somos tan contradictorios como clientes, pero no debemos dejarnos entonces llevar por todos los comentarios, que están en las redes. Y sabemos que hay comentarios prefabricados o no. Hay empresas dedicadas a colocar comentarios. ¿Cómo? Hay muchas empresas que pagan por eso. Exacto. No se llama, uno no puede confiar en un producto que es nuevo y que tiene apenas, digamos, 21 calificaciones positivas. Todas son cinco estrellas. Y todos los comentarios son cortísimos. Incluso son como con las mismas palabras, ¿no? Es decir, uno si se pone a estudiar el estilo de redacción, se da cuenta que lo dice una sola persona. Pero tiene diferentes nombres y fueron compras efectuadas allí. Claro, yo puedo abrir 21 cuentas, me gasto lo que sea comprando mi propio producto y es un marketing muy barato. Entonces, ¿qué va a dar la gente? Ah, cinco estrellas. Vean. Entonces, eso también nos está generando luego desconfianza de esos comentarios, ¿ok? Muy bien, Alejandro. Y eso está pasando. Es más, a veces hay empresas que te dicen, quedándote en tu casa todo el día en internet, puedes ser millonario. A ver, al mes vas a ganar, gano 3 mil dólares solo quedándome en casa o 6 mil dólares y soy millonaria. ¿Y cómo? Te invitan a que entres y des likes y llenas de comentarios todo, ¿ok? Muy bien. Bien, casos de éxito, el doctor Bola Roja, niños enfermos de cáncer, algo tan duro, pero genera esta emoción positiva y sabemos que estas enfermedades, la defensa aumenta cuando estamos alegres, ¿ok? Miren, niños también, esto lo vimos que en un caso médico y mejoramos toda la decoración de la clínica gracias a detectar cómo se siente un niño cuando entra a una tomografía. Yo no creo que un niño, hasta un adulto tiembla a veces, no nos gusta estar encerrados allí. Pero decíamos que iba a ser como un astronauta y que era una prueba y tenía que mantenerse muy quieto porque después de eso él le iba a ganar un certificado de que sí podía ser astronauta, ¿ok? Pero ojo, el ambiente lo ideamos para ellos. Muy bien, emociones que nos llevan a tomar decisiones. ¿Han visto esto de acá, el turismo médico? Ah, mira, entonces me vendré por acá a hacer ese turismo médico. Sí, a Perú también se hace turismo médico, allá el tema de odontología, cirugías plásticas, tiene mucha acogida por extranjeros. Van para allá, hacen un poco de turismo y regresan después de sus vacaciones muy lindos ellos a sus países, ¿ok? Qué lindo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de cómo diseño un marketing de la experiencia. Lo voy a tratar de separar en dos, en cinco tips, en siete tips, perdón. Y acá sí me gustaría que tomen nota para que al final hagamos preguntas o si podemos aportar algún caso colombiano, me encantaría. ¿Cómo creen que desde un negocio tan simple como un puesto, no sé, de mercado o en una plaza se puede hacer marketing de la experiencia? En Perú el canal más fuerte es el canal tradicional, es decir, las plazas o mercados tradicionales. La del casero, ¿le dicen casero ustedes? Tendero, el tendero que te atiende, te quiere. Hola, mi amor, hola, princesa, muñeca, ¿cómo has llegado hoy día? No es un supermercado, no se puede pasar tarjeta, pero el servicio que te da vale mucho más que cualquier tienda por departamento, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a aplicar a todo, marcas grandes, marcas chicas. Puede ser cualquiera el que genere marketing de la experiencia. Muy bien, dentro del marketing de servicios vamos a abarcar mucho más porque no estamos hablando solo del marketing de un producto que tiene cuatro P's. Vamos a hablar entonces de ocho P's, pero nos vamos a centrar en dos. Promoción, vista y algunos otros sentidos y entorno físico. Me voy a centrar más en entorno físico porque es en el cual puedo utilizar los cinco sentidos, ¿ok? Muy bien, dentro de promoción tenemos ATL y BTL. ¿Qué es el ATL? En el ATL lo único que hago es videos y música, ¿sí? Hay publicidad en la televisión, paneles y demás, todo es ATL. Y en el BTL, en el BTL hay degustaciones, probar un vino, un cafecito, hay otra atención más personalizada, tenían un regalo en la casa, no sé, hay muchas herramientas. Entonces, en BTL lo que vamos a hacer es utilizar cinco sentidos. ¿Cuáles son los cinco sentidos? A ver. La vista, olfato, esto es como una clase de primaria. ¿Qué más? Gusto, tacto, que es toda la piel, tacto no solo son las manos, cómo me siento en este ambiente ahorita, hace frío, calor, me siento cómoda. Si en verdad usara mucho calor, quizá mucho ya nos estaríamos yendo, ¿ok? Eso también genera una experiencia. ¿Qué otro sentido me falta por allí? Oído, la música seduce, entretiene, relaja también, sí. Incluso cuando vamos a un spa hay una determinada música para generar sensaciones, ¿no? ¿Me faltó algún sentido? Están todos, muy bien. Cinco sentidos, olfato, aromas, vamos a ver qué significa cada aroma. Música, en un ratito los voy a hacer parar y vamos a apagar un poquito las luces, puede ser, vamos a bailar y ustedes me van a decir luego qué sienten con cada una de esas músicas o de quién se acuerdan, ¿ok? No los voy a ver por si acaso, yo también voy a bailar con los ojos cerrados. Vista y gusto. Muy bien. Y el último, tacto. Vamos a entrar a un café, acá se habla del entorno físico. Miren las decoraciones, este es mucho más informal, hay otras mucho más elegantes. Un restaurante es distinto si tiene servilletas de papel o tiene servilletas de tela, puede ser. En algunos me ponen vasos descartables, en otros me ponen como tres copas. Y yo solo tomo agua, pero me siguen poniendo tres copas y como diez cubiertos, utensilios. Muy bien. Peluquería, pueden ser con solo dos colores o pueden ser de todos los colores. Muy bien. Salones de belleza, hay muy sofisticados, con diseños personalizados, hay este de aquí con espesos muy altos. Pero en los mercados también hay salones de belleza, ¿o no? Y claro que nos cortan bien el pelo, a un precio muy cómodo. Y además hay una atención personalizada de un casero o un tendero, ¿ok? Todo es una experiencia y hay para todos. Muy bien. Estos cines también existen acá. Estos cines premium, en los cuales un poco más vas a dormir. Te pasan una colchita, te traen el pan con jodoc, con cuchillo y tenedor, porque es una gran experiencia. En Perú hay algo que comemos mucho que se llama el ceviche. No sé si han escuchado de este plato. ¿Sí? ¿Acá también? Muy bien. ¿Cómo? Que no es igual. No es igual. Sí, en toda Latinoamérica se come el ceviche. Muy bien. El ceviche es un plato que se prepara muy bien en las carretillas. Entonces, si algún día van a Perú, que me encantaría recibirlos, hay restaurantes muy caros, pero también hay carretillas en las calles donde preparan el ceviche. Entonces, a raíz de que tuvo este boom gastronómico en Perú, empezó a mejorar el servicio e incluso la vestimenta de las carretillas. ¿Cómo así? Entonces, estos señores se mandaron a hacer un uniforme diseñado para ellos. Él se llamaba Bambán. Este es él. El de acá es Ronald. Él ganó y le dieron una cevichería a Gastón Acurio, que es el líder de la cocina peruana. Hizo un concurso y finalmente Ronald fue el que ganó. Entonces, ¿qué mejoró en ellos? Se ponían un gorrito protector, guantes. Todo cambió en su entorno físico. ¿Qué generaba que ellos tengan uniforme? Confianza, seguridad. Eso no me va a caer mal. Entonces, nos da un ambiente de pulcritud, a pesar que estuviese en la calle. Los uniformes del personal, cuando vamos a comer algún restaurante, dicen mucho del restaurante también. Entonces, ahí está la vez. Miren, muy elegante estos chicos. Pero en un KFC es mucho más informal, gorritos, zapatillas, ¿ok? Y bueno, en temas médicos nos dicen que los niños tienen un síndrome de la bata blanca. No sé si han escuchado. Te asustas con la bata. Ves a alguien de blanco y ya empiezas a correr, a llorar. ¿De qué recuerdan? Una vacuna, seguro, por ahí. No, si veo una bata blanca, algo me va a hacer, ¿no? Muy bien. Entonces, las ponen con este tipo de uniformes. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los tips para poder generar emociones? Vamos a revisarlo. Vamos a separarlo en seis o siete tips. Algunos de ellos son generar experiencia antes de comprarlo. Productos de belleza. ¿A quién no le ha pasado que nos invitan a una casa y empezamos a probar los productos? O en el mismo lugar y la experiencia es tan agradable que de hecho lo compras. Pero si no lo has probado antes con tus cinco sentidos, no podrías comprarlo, ¿ok? Lo mismo pasa cuando nos hacen probar algún bocado de algo que yo nunca cocinaría, pero en ese lugar lo han preparado muy bien. Y termino llevándome los champiñones, las pastas y demás. Ah, y los licores. Por acá a alguien le gusta tomar, brindar, ¿sí? Cuando pasamos por la parte de licorería, nos dan de probar. Bueno, voy a probar solo un poquito. Bueno, después de eso te muestran la botella. Es esto de acá. Ok, me lo llevo. Muy bien, generamos emociones y también demostración de productos como detergentes, enjuagues, también generan experiencia, ¿ok? Muy bien. Además también hay que tomar en cuenta que hay que conocer a los segmentos de acuerdo a un big data que podamos tener. Hay que tomar en cuenta que existe el marketing 3.0 y que el consumidor es más, se va a fidelizar más a una marca cuando tiene una razón, un fin social. Entonces, si es que estamos apoyando, como en el caso de Colgate, apoyan al tema del positivismo y genera bienestar y operan a muchos niños con labio leporino, no sé si acá llega la campaña. Entonces, eso lo comunican para poder generar conciencia y a la vez generar fidelidad de marca. Esta es una marca que se llama Yakua en el Perú, que todo lo que vende es para poblaciones. En el Perú somos 30 millones de peruanos, de los cuales aproximadamente 5 millones de peruanos no tienen agua, no tienen acceso a agua potable. Esta empresa es la única que se preocupó por todo lo que vendía, se dedican a colocar pozos de agua potable en distintas poblaciones rurales, ¿ok? Lo comunican y eso es lo que genera valor. Muy bien. Entonces, vamos a generar sentimientos y emociones. Vamos a empezar con el oído. Muy bien. Entonces, les voy a mostrar a continuación un video que es muy peruano, me van a disculpar, que es en una aerolínea, que les voy a mostrar qué es lo que se sintió. Y en un ratito vamos a pararnos todos y vamos a bailar de acuerdo a lo que sientan de cada música. Cerramos los ojos. Yo soy un poco tímida para bailar, así que puedo cerrar los ojos. Pero quien quiera, baila con los ojos abiertos. Pero quiero que me digan dónde se imaginan que están con cada música. Eso es lo más importante, ¿ok? Muy bien. Miren, les voy a mostrar este video, que es un video de bastante positivismo. Y a ver qué opinan. Yo creo que para Colombia habrían muchos atributos que se podrían aplicar. Entonces, a ver. No sé si se escuche. La maravillosa ciudad de Lima, capital gastronómica del mundo, tierra del ceviche, del pisco y del pisco sour. Así como también del lomo saltado, el pollo la brasa, la causa llumeña, el suspiro, los anticuchos, la chicha morada, etc. La ciudad cuenta con bares típicos y sabrosos restaurantes. Si se queda en nuestra ciudad, no voy a visitar el centro histórico. Su famosa catedralaría. Si quiere ir de compra, vaya a Miraflores. Y si está un poco corto de dinero, puede ir a la barra o a los polvos azules. Vaya y diviértase en Larcomar y deleite la vista con nuestro extenso circuito de playas. Si aún así se queda corto y sea un poco romantísimo, puede ir al distrito de Barranco y caminar por el Puente de los Suspiros. Quiero recordarles no olvidar a bordos retos personales traídos a la mano, como iPod, laptops, cámaras digitales, libros, sombreros, bastones, gorras, etc. No nos haremos responsable por los objetos olvidados en el avión, más aún los estaremos sorteando en nuestro próximo vuelo con los pasajeros que tengan la dicha de volar con nosotros. Quiero recordarles al pasar sus controles de migración y de aduana, sonreír y pensar bonito. Según cuando piensa bonito, todo sucede bonito. Muy bien, bueno ahí se cortó pero también decía que cuando besemos, besemos despacito. Entonces, esto solo fue un audio y este mensaje que es un tripulante de un vuelo que llegaba a Lima y daba la bienvenida de esta manera. Normalmente ningún tripulante lo hace así. Entonces, allí se hizo conocidísimo porque había generado mucha emoción en ese aerolíneo. Están tendiendo a ser cada vez más redondeados porque en neuromarketing se descubre que el cerebro asimila mejor todo lo que tiene curvas. ¿Les ha pasado o no? La naturaleza está hecha de curvas, no está hecha de líneas rectas. Y es por eso que incluso los envases de Dove, shampoo y demás, todos van a ser con curvas. Lo mismo los autos, ¿han visto los nuevos modelos? Todos tienen curvas. ¿Se acuerdan antes de los Cadillac cómo eran? Como rectángulos, eso ya no existe. Muy bien, ahora vamos a pasar al gusto y acá creo que sí ustedes podrían utilizar muy bien la comida típica que tienen. Y lo que se hace constantemente es degustación. Degustación. Solo prueba que es una degustación gratuita. Quizás ni siquiera has entrado al restaurante, pero solo el hecho de probarlo, ya te la... Uy, yo entro acá. Hay una zona en Perú que se llama La Calle Rosa Todo. Hay como 50 restaurantes de cevichería. ¿Y qué hacen los señores para que entras a su restaurante? Se ponen en la puerta y a todos nos dan chicharrones de marisco, ceviche, lo que sea. Pero lléveselo. No hay problema. Coma, por favor. Una causita, lo que sea. Entonces, todo el que pasa se puede llevar. El tema es de que te quedas en ese restaurante, porque es un tema de gusto. Muy bien. El otro punto también están los licores. Hace un ratito me decían que a ustedes no les gusta bailar tanto, pero les gusta la bebida, me contaban por ahí. Sí, también nos conquistan con esas cosas en algunas tiendas. Muy bien. Ahora vamos a pasar al olfato. Y acá les voy a mostrar qué significa cada aroma. Y en un ratito vamos a ver el tema de, antes de pasar el tema de gusto, los adolescentes, una de las cosas que más gustan en sus sabores, y lo van a ver en las golosinas, es el ácido. Los adolescentes desarrollan una parte del cerebro que detecta muy bien el ácido, pero solo en esa época de adolescencia. Y van a ver que hay chupetines hiper-hiperácido o algunas cosas. Todo con ácido es lo que más van a consumir. Ahora vamos a pasar a ver los aromas. Y he trabajado mucho tiempo con una empresa que se llama Atmosfera, que se encarga de ambientar Starbucks. ¿A qué huele? ¿Por qué? Porque están pasando café, me dicen algunos. No, no estamos por eso. ¿Por qué? Porque hay un aire acondicionado que emite un aroma café. Y es un aroma café agalletado, estándar a nivel mundial. No podemos cambiar el aroma. Es el mismo aroma en todos los locales del mundo. Lo mismo sucede con algunas tiendas por departamento, Hotel Westing, Hilton. Todos han diseñado su aroma. Porque ya saben, es su etiqueta. No sé si habrán conocido, abuelitas, tías, que me dicen, mi perfume de toda la vida. Esta es mi etiqueta. Mientras que yo me voy probando todos los de Victoria así, que no, no me importa. Pero hay personas que tienen una etiqueta en aroma. Muy bien. ¿Qué significa cada uno? La vainilla, dulce. ¿Qué significa la vainilla? Confianza y protección. Entonces, a ver, preparen la casa. No sé a quién van a recibir ustedes por allí. Sándalos, tranquilidad. Gardenias, nostalgia, aromas florales. Los cítricos, les decía, a los jóvenes, adolescentes, genera ansiedad, ¿no? Los cítricos, te da mucha energía, podríamos decir. Madera, piel, sándalos, estabilidad. Y va muy dirigido a dunos. Luego también tenemos, para permanecer más tiempo, se coloca el enebro. Serenidad y seguridad es la sábila. Y algunos aromas de moda que cada vez los sentimos más en varios locales es el de toronja, bambú y canela. ¿Ok? Entonces, todos están diseñados para poder generar un determinado ambiente y emoción. Miren, esta empresa trabaja haciendo lo siguiente. Entenderán que un panel publicitario dentro de un centro comercial nos llama mucho la atención. Esto se llama panetón. No sé si acá lo comen. Es un queque muy grande, nada calórico, por supuesto. Y encima lo comemos con mantequilla y lo comemos en Navidad. Justo cuando hace más calor en Perú, lo comemos. No sé por qué. Ah, y lo tomamos con chocolate caliente. Y estamos sudando, pero es la tradición. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicieron para que este panel realmente llame la atención de los usuarios? ¿Adivinan qué hicieron? Le pusieron olor. Y desde adentro botaba el aroma. ¿Y qué hacía la gente? Caminaba y se acercaba a querer comer el panetón. ¿Qué panetón? Si no hay panetón. Pero acá hay un panetón, decían. Y inmediatamente iban a la tienda de al lado y vendían el panetón. ¿Ok? Lo mismo pasó. Bueno, Listerine, que es una marca de enjuague bucal. Hicieron lo mismo en sus góndolas. Y el otro donde lo hicieron también, y eso sí volvió loco y se viralizó, fue en el metro de Perú que colocaron esta taza de té. Yo no sé si a ustedes les gusta el olor a té con canela. Es muy hogareño, ¿no? Te da tranquilidad. Me hace acordar a mi abuelita. Entonces, de aquí salía el aroma de té, canela y clavo. ¿Qué hacía la gente? Normalmente se tomaban fotos y algunos se querían meter a la taza de desesperación de dónde está el té. ¿Dónde está? Entonces, ya no solo es visual, sino también olfatido. ¿Ok? Entonces hay distintas maneras de trabajarlo. Muy bien. Ahora sí, chicos, para cerrar. ¿Cuál es el sentido que más asimilamos? O sea, ¿cuál es el que genera más conexión? La vista, dicen por ahí. Olfato. Depende de tu sistema. Sí, puede haber variaciones, ¿no? Pero en general, ¿cuál creen que te llegue? Hace un rato les puse música. Yo no sé si les trajo recuerdos o simplemente bailaron. Un sabor te trae recuerdos a veces. El olor también. Oído. Vista. Vista te hace recordar algo a veces. Muy bien. ¿Cuál será? A ver, ¿por cuál votan? Olfato. Oído. Por ahí el oído. Gusto puede ser también. Ay, comer qué rico es. Muy bien. Entonces, miren, se dice que entre mujer y hombre es distinto el sentido que han desarrollado más cada uno. ¿Saben eso o no? ¿Tendremos diferencia los hombres y las mujeres? Muy bien. ¿Los hombres cómo son? Más visuales. ¿Ustedes creen que los hombres sean más visuales? ¿Por qué? Porque éramos, o sea, evolucionamente empezamos y éramos los cazadores. Ok. Y éramos el remate en el sentido de la vista. Los hombres siempre miran mucho más que las mujeres. ¿Puede ser? Sí, por ahí dicen sí. A veces miran mucho ya. Ok. Muy bien. Sí, pasa. Muy bien. Y las mujeres, ¿cuál creen que fue el sentido, que es un problema ese sentido? No hay otro. ¿Y por qué es un problema, chicas? ¿Por qué? ¿Adivinen por qué es un problema? ¿Te dicen chismosas o porque podemos creer? Nos genera muchas emociones lo que nos digan. ¿Puede ser o no? Sí, chicas, lamentablemente sí. Muy bien. Entonces, sin embargo, estas dos diferencias, sin tomar en cuenta el tema de género, se hizo una investigación en una universidad de Nueva York, donde sí ha sido hecha en el 2011, y nos menciona lo siguiente, que el sentido que genera más emociones o recuerdos es el olfato. Y en verdad que sí. Incluso hay libros en los cuales experiencias de personas que han olido algo, un determinado perfume de alguien en un lugar, y se ha tenido que retirar, porque le ha traído un muy mal recuerdo. ¿Puede ser? ¿Y yo qué culpa tengo que a mi tienda justo viendo una persona perfumada de algo que no te gustaba? Pero se retiran, ¿ok? Y también los aromas agradables nos generan, pues, grandes emociones positivas. Muy bien, señores. Entonces, esos son como tips para poder utilizar los cinco sentidos. Marketing de la experiencia para generar emociones. Pero, por supuesto, las emociones, ¿a través de qué las vamos a generar? Cinco sentidos. Les he dado solo algunos tips. Miren que todo lo que les he contado es algo que ustedes ya vivieron. Solo hemos hecho como un listado para recordar qué importante es esto. Bueno, eso sería todo. ¿Tienen algunas preguntas? No lo sé. ¿Sí? Algunos comentarios. Les quiero dar el agradecimiento a nombre de la Universidad Católica del Perú. Es un gusto poder compartir con ustedes. Esperemos que pronto nos visiten. Si es que van a Perú, bueno, hay muchos lugares para visitar. Tengo un pequeño sorteo caro. Tengo solo traído un regalito. Sí, una pregunta por acá. Para los productos que no son productos, sino servicios. Servicios. Por ejemplo, cuando uno va a ferias, a lugares donde tiene que hacer promoción de estos servicios, pues, obviamente, como no hay un producto como tal, de pronto el tema de la experiencia de dar el servicio ahí mismo no siempre es igual. Pues, el maquillaje es un producto finalmente, pero te hablo, por ejemplo, de la educación. De la educación. ¿Cómo puedes llevar en un stand una experiencia de educación? Bueno. O sea, ¿qué ideas? En el caso de la educación, como estás en un stand y no puedes vivir el servicio, ¿de qué sentido te puedes valer? ¿Del gusto o no? Porque no tiene nada que ver. Visual. Visual y oído. Entonces, tú debes saber qué es lo que le preocupa a tu consumidor y saber exactamente qué le vas a ofrecer a él. ¿De la historia? Quizá lo que... Exacto. Historias de alumnos exitosos, certificados. ¿Qué quiere oír mi consumidor? ¿Qué le preocupa? Quizá le preocupe el tema bilingüe, que su hijo salga aprendiendo el inglés a la perfección y el alemán, por ejemplo. Entonces, tienes que saber exactamente qué decirle. Ojo, que el consumidor está saturado de información, entonces yo tengo que saber qué decirle. Porque si le empiezo a contar cosas que no tienen valor, no va a tener sentido. Se va a perder entre tanta información. Y en otro punto importante, hay que utilizar la vista. Mostrar certificados. No han llegado a algún lugar donde hay muchos certificados. Se da confianza. Certificados del colegio, premios, fotos de deportistas calificados que quizá han estado en ese colegio. O el apoyo que reciben, si eres deportista. No lo sé. Entonces, pueden ser muchas cosas. Pero dos sentidos hay. ¿Ok? A ver, por allí. Yo trabajo en una institución educativa en el área de mercadeo. Y lo que más funciona en ese caso es a los muchachos les gustan cosas con las que puedan interactuar. Entonces, a través del juego. O por ejemplo, si tienes un programa como Comunicación Social, ponerlos a dar la noticia, hacer algo pues como que ellos intervengan de manera tal como que ya están en el programa o que lo están ejerciendo. Eso a ellos les gustan mucho. Es como que lo viven, como una experiencia, ¿no? Hay un instituto de modas en el Perú que lo que hace es que las niñas que pasan por ahí las hacen recortar telas y las hacen vestir a una muñeca como una modelo. Y entonces se dice, tú tienes talento para el diseño de modas, ¿no? Porque ya lo viviste. Entonces, este tipo de experiencias también, ¿no? Pero si vas a hablarles a los padres, quizá puedas mostrar otro tipo de evidencias. Pero si es al mismo niño o al mismo joven, cosas como esas. Muy bien. Sí, por acá. A ver. El 4.0, el marketing 4.0, es el marketing que se basa en la premisa del que el consumidor está demasiado distinto. Es un consumidor que nunca va a prestar atención si tú le hablas de una determinada marca o si le dices que le quieres vender algo. Entonces, yo ya no le puedo decir, oye, compra este puntero láser que es lo que tú necesitas. Yo debo hablarle de la experiencia que le va a generar esto. Seguridad, pasar diapositivas, una presentación brillante. Entonces, tienes que hablarle de cómo realizar una presentación brillante. Podría ser un artículo. Ese es un marketing de contenido. Entonces, yo no le estoy hablando del puntero. Yo le estoy hablando de cómo puede generar una buena experiencia en su vida. Y dentro de ese artículo le cuentas, sería bueno que tengas un puntero láser. ¿Puede ser? ¿Quedó claro? Sí. Va por allí. Se va a adaptar a distintas situaciones. Pero, ojo, que tienes que saber captar su atención, porque él está demasiado distraído. ¿O no, chicos? Sí, estamos distraídos. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Alguna consulta? Creo que sí, quedó claro. Espero que haya quedado claro. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video